Después de salirse del pavimento a causa del exceso de velocidad, un vehículo tipo Zidane impactó contra un árbol, el miércoles en la tarde en la carretera Valle Estampico, con saldo de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. El accidente sucedió cerca de las 7.40 de la tarde en el kilómetro 27, a la altura del rancho La Puntilla, cerca del municipio de Tamuín. Se trata de un auto en insentida color gris, de modelo reciente, con placas del estado de Tamaulipas, que transitaba con dirección a Tamuín, pero antes de llegar, su tripulante Juan Manuel González, de 43 años, con domicilio en Ciudad Valles, perdió el control y después de salirse del camino, chocó de frente contra un árbol y cayó a un área de desnivel. Paramédicos de la Cruz Roja de este municipio auxiliaron al conductor y lo trasladaron al hospital básico de esa localidad. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Música Gracias por ver el video.